Desde el pasado domingo, cuando se registró la emergencia, las autoridades censaron a 36 personas que resultaron damnificadas. De ellas, 17 fueron trasladadas al albergue que se dispuso en el Parque Recreacional, de donde hasta hoy ya han salido más de 14 familias a habitar viviendas en condición de arriendo. A 33 de ellas se les va a apoyar con un subsidio de vivienda, un subsidio equivalente a 250 mil pesos, y por ello hemos estado identificando sitios para poder ir a albergarlos y que ellos puedan tener un techo durante al menos tres meses, mientras se les define una situación a ellos frente al tema habitacional, frente al tema de vivienda propia. Mónica Castro, secretaria general del municipio, explicó que los funcionarios del gobierno descentralizaron sus servicios y los contratos de arrendamiento se ejecutan en el mismo albergue, con el fin de facilitarle las diligencias respectivas a las familias. Cinco familias por encontrar unidad habitacional, entre ayer y hoy hemos logrado hacer eso, cada familia tiene un padrino, que lo hemos llamado así, que ha estado pendiente de ubicarlo, de ir, recorrer Barranca, los barrios, buscándole los documentos, llevándole a la notaría para hacer la autenticación, para legalizar los documentos y poder tener este proceso. Las labores de acompañamiento a los damnificados no cesan en el albergue, que está a punto de ser deshabitado por los afectados, que ahora salen en busca de un mejor vivir. Los aportes que se han venido realizando así han sido generados en casi su totalidad, aquí las ayudas, los alimentos que se le han dado para pernortar, para estar aquí, pues la administración municipal inicialmente está cubriendo eso, lo mismo que los gastos fúnebres de la familia afectada, también la administración lo está cubriendo, y al igual que los arriendos, sí es a través del gobierno nacional. Varias instituciones públicas y privadas se han vinculado a las labores de ayuda para estas familias.